Este es un video tutorial producido por CAPI, Centro de Actualización Profesional para Ingenierías. CAPI es una empresa de derecho privado cuya finalidad es promover y desarrollar diplomados y cursos de actualización profesional para ingenierías, así como la asesoría y consultoría de empresas públicas y privadas, capacitando y difundiendo las tecnologías de la construcción e investigación académica, desarrollando proyectos de desarrollo en las diversas especialidades de la ingeniería en el Perú. Hola a todos, bueno ahora vamos a explorar un método de diseño para completar este ejercicio, y que es un método de diseño basado en franjas, básicamente esto es un método contemplado en el código de diseño ACI, y que ha sido muy bien utilizado por muchos diseñadores, puesto que es consistente en el sentido de que las losas se modelan como unas vigas que tienen un ancho tributario, y que es calculado en función a su posición. Si por ejemplo hablamos de un eje de columnas, se denomina franja de columna, y básicamente entre franjas de columnas se crean unas franjas denominadas franjas medias. Entonces al final, este método de diseño basado en franjas, considera que la losa está compuesta por una serie de vigas paralelas, tanto en la dirección X como en la dirección Y, y que permite utilizar los métodos convencionales de diseño de vigas, los cuales se diseñan a flexión, por momentos flectores, para en consecuencia determinar sus cuantías. Bueno, normalmente el diseño por flexión de losas en el programa SAFE involucra definir un conjunto de franjas en dos direcciones, aquí normalmente se habla de las direcciones A y B, que no son necesariamente perpendiculares. Bueno, se integran matemáticamente los esfuerzos que aparecen en estos segmentos, y luego se calculan las fuerzas de diseño. Bueno, vamos a ver en este ejemplo cómo es que se implementa el método de diseño basado en franjas. Este ejemplo vamos a explorarlo con la opción tridimensional, para ver que se trata de una losa un tanto irregular, que está apoyada sobre columnas, columnas que en sus extremos, en la intercesión con la losa, presentan abacos, son ensanches de losa para controlar el tema del punzonamiento. También, si hacemos un zoom a estos extremos, vemos que la losa cuenta con vigas perimetrales, solamente en dos de sus aristas. Adicionalmente, hay una zona intermedia donde la losa se apoya sobre un sistema de muros. Hay que recordar que SAFE normalmente los elementos verticales los contempla con la finalidad de calcular una suerte de apoyo flexible. SAFE no va a diseñar estos elementos verticales. SAFE solamente es capaz de diseñar elementos horizontales como son las losas y las vigas. Regresamos a la vista en planta, desactivamos la opción tridimensional. Inclusive aquí, para tener un mejor cálculo de las franjas de diseño, vamos a acotar. Este es el icono que me permite dibujar líneas de dimensión o cotas, y que básicamente se puede realizar en intersección entre ejes. Por ejemplo aquí, estoy colocando una primera cota de 8 metros, luego aquí, embarcando el punto inicial, el punto final, y luego un punto de referencia para ubicar la posición de la cota. Las cotas son útiles para guiarnos en la identificación de las diversas dimensiones. Acá tenemos que todas, básicamente, son de 6 metros, y dos tramos de 8 metros. En la otra dirección podemos proceder de la misma forma, colocando cotas en las diversas posiciones de los ejes. Ok, para terminar el comando, pues, hacemos clic aquí en el modo de selección, grabamos el modelo, y hemos agregado unos objetos que básicamente se constituyen en cotas. Bueno, vamos a agregar entonces el tema de las franjas, primero en la dirección X. Entonces, el comando para agregar franjas se encuentra aquí en el menú Editar, y es el último de todas las opciones. Esta opción significa agregar o editar franjas de diseño. Vamos a agregar franjas de diseño. Esta es la manera automática de agregarlas, y donde aquí, básicamente, vamos a explicar las diversas opciones. Aquí está marcado por defecto que vamos a agregar franjas de diseño a lo largo de los ejes cartesianos. Vamos a incluir automáticamente franjas medias. El sistema de coordenadas es el global. Y vamos a empezar primero con la dirección X. A esta dirección X le voy a dar la denominación de dirección A, o capa A. Bueno, el ancho se va a determinar de manera automática, a partir de la distancia que existe entre ejes. Por lo tanto, le doy OK. Y observamos de color rojo, la configuración de los ejes de las franjas. Estos son básicamente los ejes. Entonces, si nosotros queremos observar el ancho de estas franjas, se puede activar, aquí en el menú de las opciones, los diversos comandos relacionados con franjas. Por ejemplo, sus etiquetas, su ancho, o las diversas estaciones. Vamos a mostrar el ancho de estas franjas. Ahí se puede ver claramente que SAFE ha contemplado un cálculo automático del ancho de estas franjas. Inclusive, por aquí hay cosas que refinar. Por ejemplo, las franjas de columna son de color rojo, las franjas medias son de color amarillo. Inclusive, aquí hay una zona donde las franjas están fuera de la losa. Normalmente, SAFE no contempla en el diseño de estas franjas que están fuera de los elementos estructurales. No hay necesidad de recortarlos, pero para fines estéticos podríamos hacerlo. Entonces, desactivemos el ancho para poder trabajar cómodamente. Y vamos a borrar, por ejemplo, estas zonas que están extendiéndose por fuera de la losa. Entonces, para esto debemos seleccionar la losa. Aquí se indica que se ha seleccionado un área. Basta con hacer clic en un espacio en blanco. Luego vamos a seleccionar estos ejes de franjas, que son los ejes que se van a recortar. Y finalmente, el extremo que se va a recortar es el extremo de la losa. Entonces, hacemos clic en cada uno de estos nudos extremos, que son cuatro en total. Entonces, la selección ha involucrado un área, que es la losa, cuatro franjas de diseño, que son los ejes de estas franjas. Y, bueno, aquí por casualidad se han seleccionado dos cotas. En este caso, eso no aplica. Entonces, seleccionemos finalmente los nudos en este extremo para que aquí se agregue a la selección cuatro nudos. El comando para hacer este recorte se encuentra aquí. Aquí está en el menú Edit, ¿no? Y tiene que ver con, básicamente, alinear puntos, líneas o vértices. Hacemos clic y en este caso usamos la opción Trim, que significa recortar, ¿no? O sea, con los elementos que hemos seleccionado, con los puntos de referencia que son sus extremos y con la losa, vamos a recortar estos ejes de franjas para que no superen el límite de la losa. Le damos OK, ¿no? Y vemos ahí claramente cómo se ha recortado. Podemos reactivar el ancho, mostrar el ancho, para observar que esto se ha recortado. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos, en todo caso, arreglar algunas franjas que por ahí están mal dimensionadas, ¿no? Entonces, podemos ocultar el ancho y observar los ejes, ¿no? Por ejemplo, veamos la franja que se encuentra en el eje número 5, ¿no? Por aquí, esta es la franja que podríamos seleccionar haciendo clic sobre ella. Aquí claramente en la barra de estado dice una franja seleccionada y le damos suprimir, ¿no? Y podemos volver a dibujarla. Entonces, ¿cuál es el icono que permite dibujar franjas? Se encuentra en esta parte, ¿no? También está en el menú dibujo, Draw, y que se puede invocar con el comando dibujar franjas de diseño. Draw Design Strips. Entonces, básicamente, las franjas tienen, en general, una configuración trapezoidal. Si uno activa el comando para dibujar franjas, ¿no? Tiene que indicar primero cuál es la dirección. Puede ser dirección A o dirección B, ¿no? Tiene que indicar también si se trata de una franja de columna o una franja media. Ambos tienen procedimientos de diseño distintos. Y cuatro dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, podríamos dibujar algo que al inicio, Start, tiene una dimensión hacia la izquierda. Vamos a poner de 1,20 m. Una dimensión hacia la derecha de 1,50 m. ¿No? Y al final, ¿no? End, tiene una dimensión hacia la izquierda, Left, digamos, de 2 m. Y una dimensión hacia la derecha de 2,15 m. Entonces, hasta el momento de dibujar, esto se configura, vamos a hacerlo así, como una figura trapezoidal. A ver, activemos el ancho, ¿no? Para observar, justamente, estas dimensiones. Primero, que es una franja en la dirección A, ¿no? Que se ha definido, puede ser inclinado, pero eso viene a ser mi dirección A o mi capa A. Es una franja de columna, por eso se muestra de color rojo, achurado con colores rojos. Y 1,20 m y 1,50 m representan estas dimensiones al inicio, ¿no? Si yo estoy observando desde este lado, mi izquierda viene a ser esta dimensión y mi derecha viene a ser la de abajo. 1,20 m y 1,50 m. Y al final, ¿no? Las dos dimensiones hacia la izquierda son de 2 m aquí y de 2,15 m hacia abajo. Entonces, esto en general, podría permitirme dibujar franjas que tengan esa forma, ¿no? Esto es mi capa A. Si en algún momento cambio de capa, por ejemplo, capa B, ¿no? Para... Entonces, ahora se dibujan de otro color, ¿no? Las capas A y las capas B, para el diseño de franjas, se pueden ocultar de manera indistinta con este comando. Aquí, por ejemplo, las dos están mostrándose. Entonces, puedo apagar la capa B y se ven solamente las franjas que se han denominado franjas A. O puedo apagar la A y encender la B, ¿no? Esa es la manera como se dibujarían las franjas manualmente. Entonces, vamos a activarlas las dos y vamos a borrar esto que aquí estamos mostrando en borrador. Se selecciona y se suprime, ¿no? Dibujando un rectángulo, igual por aquí, de esta forma. Entonces, de esta manera se podrían corregir, volver a dibujar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver que debemos corregir el tema de la franja de columna de este eje número 5. La vamos a volver a dibujar, ¿no? Entonces, vamos a ver las dimensiones que tienen aquí estas cotas. Hablamos de 5 metros 50 y 7 metros 30. Entonces, normalmente debemos dividir entre 4 cada una de estas dimensiones, ¿no? Si tenemos por acá 5.50 entre 4, eso nos da 1.375. Y 7 metros 30 entre 4 nos da 1.825. Entonces, vamos a dibujar una franja que corresponde a la capa A, que a la izquierda tiene 1.375 y a la derecha tiene 1.825. Al final, son las mismas dimensiones. 825. Entonces, dibujemos desde A5, ¿no? Hasta B5 y hasta esta intersección. Hacemos doble clic para cambiar de posición inicial. Entonces, D5, E5 y finalmente, ¿no? En F5. Y hacemos clic en este cursor para también arreglar la franja media, ¿no? Vemos que la franja media aquí tiene un problema porque está también traslapando a la franja de columna que acabo de dibujar. Entonces, esta franja media, puedo seleccionarlo con su eje, con clic derecho, también acceder a sus propiedades. Miren, esto es información de la franja que se denomina SA5, cuya geometría se muestra aquí, ¿no? Entonces, esa franja media, por encontrarse en un ancho de 5.50, ¿no? Debería tener todas sus dimensiones 1.375. Entonces, hay que corregirlas para que se evite ese traslape. Estamos trabajando distancias que se dividen entre 4, ¿no? Damos OK, OK. Y vemos que ahora el empate entre ambas franjas es exacto, ¿no? Bueno, aquí hay una franja en el eje 7 que sobresale la losa. Eso no es necesario recortarlo porque sabemos que SA5 no lo va a tomar en cuenta. Por aquí tenemos también otra franja media que tiene un problema porque ha dejado un espacio en blanco. Entonces, todo se puede editar ya sea manualmente o borrando y volviendo a dibujar la franja. 7.30 dividido entre 4 nos debe dar 1.825. A ver, hagamos clic sobre la franja, clic derecho y veamos su geometría, ¿no? Entonces, todas las dimensiones deberían ser 1.825. Vamos a corregirlas. OK, OK. Y ahora todo está perfectamente cuadrado. Grabamos. Ahora vamos a dibujar las franjas en la otra dirección, ¿no? Me refiero a la dirección Y. Por lo tanto, también vamos a invocar el comando que lo realice de manera automática. Que se encuentre en este menú, en el menú editar, agregar o editar franjas de diseño. Vamos a agregar franjas de diseño, ¿no? Siempre a lo largo de los ejes cartesianos, considerando esos ejes que se muestran aquí en planta. Incluir automáticamente las franjas medias, el sistema de coordenadas global. Pero ahora la dirección va a cambiar, son franjas en la dirección Y. A esta definición le voy a llamar capa B. OK. El ancho de las franjas vamos a pedirle a SAFE que lo determine de manera automática. Pero como hemos visto, siempre SAFE puede generar ciertos errores, los cuales se pueden corregir manualmente. Entonces, ahí se están observando las dos franjas, tanto de la capa A como de la capa B, de manera simultánea. Vamos a ver las opciones para apagar temporalmente la capa de las franjas en la dirección A. Nos quedamos solo con B, que son las franjas verticales. Entonces, ahí tenemos que las franjas de columna están achuradas con línea azul y las franjas medias están achuradas con línea celeste. También hay ciertos errores, hay espacios en blanco que corregir. Esta zona que, por fines estéticos, podemos corregir, lo vamos a hacer con el mismo procedimiento anterior. Entonces, aquí desactivemos temporalmente el ancho para trabajar estrictamente con los ejes de franja. La operación de recorte involucra la selección de la losa. Hacemos clic por cualquier sitio dentro de la losa, que dice un área. Los cuatro ejes de las franjas. Dos, tres, cuatro, cinco, perdón, son seis ejes. Los puntos de referencia que se van a trasladar hacia el extremo de la losa, que son estos extremos. Tengo un punto, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, aquí tengo que he seleccionado seis puntos, un área y seis franjas de diseño. El comando de recorte está en el menú editar y luego alinear puntos, líneas o vértices. El comando sigue siendo trim, que significa recortar. Le damos ok. Volvemos a activar los anchos para verificar que el recorte sea hecho de manera correcta. Entonces, aquí ahora vamos a corregir, vemos que aquí hay un traslape. Entonces, si esto es ocho metros para la franja de columna, deberíamos tener, pues, ocho entre cuatro, dos metros. Y si esto es seis metros, seis entre cuatro, un metro cincuenta. Vamos a ver si la franja de columna, le hacemos clic derecho, está correctamente definido. Vemos que sí, dos y un metro cincuenta, dos y un metro cincuenta. El problema puede ser la franja media. Entonces, la franja media debe tener un metro cincuenta para cada lado. Hacemos clic en su eje izquierdo y luego clic derecho y vemos que aquí está el error. Entonces, corregimos, colocando el valor de uno cincuenta en todos estos parámetros. Le damos ok y se ha corregido. Por aquí ha habido recortes automáticos porque SAFE identifica la ubicación de vanos. Y aquí tenemos otro problema. Vamos a ver, otra vez, esta franja debería tener uno cincuenta y dos, lo cual es correcto. La franja media debería tener dos metros a cada lado. Entonces, aquí está el error. Vamos a corregir, dos, 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 dos. Ahora sí, el modelo está casi completo. Aquí todavía hay un error más. Vamos a corregirlo. Acá debemos tener dos y uno cinco, lo cual es correcto. Y acá en la franja media debemos tener uno cincuenta en los cuatro datos. Entonces, aquí está ese pequeño error que a veces SAFE genera cuando hacemos la configuración automática. Y listo, ahora sí, todo el modelo está impecable. Ya tenemos las franjas tanto en la dirección A como las franjas en la capa B. Estrictamente no se deberían decir direcciones, sino capas. Esto es una franja en capa A y franja en capa B. Los podemos ver a los dos de manera simultánea. Grabamos el modelo y con eso completamos la definición de las franjas de diseño.